Clima en Angola como el resto de África tropical, Angola presenta estaciones alternas bien diferenciadas, una lluviosa y otra seca. El clima de la flanja costera es suavizado por la corriente de Benguela, por lo que tiene un clima similar al de la costa del Perú o de la Baja Califinia. Es semiárido en el sur del país y en la costa hasta Luanda. Hay una corta estación lluviosa que va de febrero a abril. Los veranos son cálidos y secos, mientras que los inviernos son suaves. En el norte hay una estación fresca y seca de mayo a octubre, seguida de otra cálida y lluviosa de noviembre a abril. En el interior, por encima de los 1,000 MSNM, la temperatura y las lluvias disminuyen. Las tierras altas del interior tienen un clima suave con una temporada de lluvias, de noviembre a abril, seguida de una estación seca que va desde mayo a octubre. El clima de la meseta es saludable. La temperatura media anual en Mbanzacongo es 22,2 C, en Luanda, 23,3 C, y en Caconda, 19,5 C. El clima está muy influido por los vientos predominantes, que oscilan entre oeste, sudoeste y sudsudoeste. Se distinguen dos estaciones, la fresca de junio a septiembre, y la lluviosa de octubre a mayo. Las mayores precipitaciones se producen en abril, acompañadas por violentas tormentas. El extremo norte del país y el enclave de Cabinda tienen lluvia.